tenemos carajito en la pesca del día de hoy y vamos a ir agregando algunos mariscos en este caso tenemos pulpo que hemos laminado caracol que ya hemos blanqueado también y hemos cortado y los langostinos los langostinos los hemos blanqueado tenemos calamar que también hemos mientras va reposando esto que ya tiene sal y ya tiene un puntito de ajo para que vaya tomando un sabor adicional esto aquí hemos picado el ají limón con todo lo siguiente que vamos a hacer es exprimir el limón este chilcano acá y ahora sí le vamos a agregar ají amarillo en pasta que acabamos de preparar vamos a agregarle un poco de bulantro recién cortado encendemos el fuego porque vamos a utilizar mantequilla para adorar nuestras conchas con un chorro de vino blanco un dash subimos la temperatura ahora que tenemos listas las conchas ahora vamos a montar el plato tenemos nuestro ceviche aquí vamos a agarrar los camotes choclo van nuestras conchitas que hemos sellado y un poquito de juguito finalmente lo vamos a terminar con una decoración que hemos preparado de ají limón y con una matita de culantro este es el ceviche mar de mares porque el ceviche es Perú gobierno del Perú el Perú primero